hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión les traigo un video de cruzbit en el cual les enseñare los nuevos piramides y bueno chicos pues comencemos con el video, los dejo con la intro chicos antes de comenzar con este video que sera corto los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video ya que mañana subiré 2 porque estuve días sin subir video entonces mañana subiré 2 y bueno chicos también gracias por los 477 suscriptores que acaban de ver el numero ahí y bueno chicos pues comencemos como ven las piramides aquí nos sirven para ponerla y subirnos encima a ver si puedo meter esto no pero no puedo bueno para ponerlas y poner un techo igual como ven se pueden editar para los que no sepan como editarlas es con la G y solo darían click a los cuadritos porque son 4 le darían a la G y los editarían y bueno chicos esta es la piramide así es el diseño y pues vamos a ver yo aquí como ven hice 4 piramides para hacer una piramide grande a lo mejor unos ya saben como y a lo mejor unos no pero lo unico que tenemos que editar son las esquinas del centro del centro para para poder que se junten y que daban una piramide grande como ven aquí yo ya la hice y chicos también les voy a hacer un clip rápido de las piramides ustedes lo estarían viendo ahí yo hablo normalmente pero ustedes lo estarían viendo en cámara rápida como la termino la piramide ya casi termino solo aquí cambié las piramides y bueno chicos los dejo con la con el video yo ya me callo ah no me acuerdo de esto que acabo la partida ya no lo puedo terminar pero aquí les dejo como otra piramide mucho más grande chicos ya la acabé así está solo quito esta parte del techo y ya quedaría la piramide como ven esta es muy 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 grande me tardé mucho en hacerla pero este que está aquí este personaje o esta persona que están viendo me empezó a destruirla y pues no me dejó terminarla entonces ya lo que hice fue destruirla porque ya casi terminaba el tiempo y pues yo mismo la destruí lancé cuatro cohetes esta parte es medio chistosa porque todos me cayeron a mi no apunte bien y entonces ya otra vez lo hice busco otro cohetes los lancé y otra vez los fallé entonces ya me desesperé y le di a todos a todas las paredes ya para que se destruyera y pues aquí me suicidé porque ya no tenía materiales entonces ya apareció y bueno chicos espero que este video les haya gustado que dejen su like si es que les gustó y comparten el video y bueno chicos nos vemos hasta el próximo video adiós y